Sonido Sonido Un poquito más alto Ok, estoy viendo el tema de la transición para ver cómo se ve De un rato pareciera que está todo bien Faltaría subirle solamente un poquito el juego Y bien señores, muy buenas a todos Gracias por pasarse por acá Damos directamente acá en Starcraft 2 Y en este caso, bueno Una partida un poco fuera de lo usual O sea, te comía ya como una costumbre para mi Vamos a comenzar directamente con Estas partidas que me mandaron De la Geek Alliance League Recordar que esto es Un... ¿Cómo se llama Tom? Un torneo del clan En el cual De un segundo que están hablando ahí por WhatsApp Saludos a todas las personas que están chariando también por el WhatsApp y por el... Y también que vengan directamente al stream No quise hacer obviamente este... Este tema antes Por... Razones... Un poquito sencillas Un poquito obvias Entre las cuales Estaba precisamente WSS Fase de Grupos Estuvieron en el canal de... De Orus Disic junto con... Valgadaraundancia Junto con Orus Entonces, por esa razón Para no... Obviamente... No traerme gente desde allá para este torneo Bueno... Y como son repeticiones Las puedo castear yo Dentro de un tiempo en el cual... Estime prudente Bueno... Decidí que terminaron obviamente Orus y Disix con su stream Y... Me viene directamente acá A estar con ustedes A estar con el pueblo Para... Eh... Este tema De la Geek Alliance League Y... Muchísimas gracias a toda la gente Que venga pasando Estaba viendo también Hay algunas cosas de... De lo que se ve dentro del stream Y... Se ve todo relativamente bien Así que... Bueno señores No habría muchos más... De problemas Muchos más inconvenientes Se ve todo bastante bien Que me digan obviamente Las personas que estén dentro del chat De... De Twitch Por favor Que me vayan diciendo Que me vayan indicando Como se oye Si es que se oye bien Si es que se oye mal Eh... Eso Para simplemente Ajustar el tema del micrófono Y eso señores Vamos por la primera partida De... La Geek Alliance League Dark Julius vs Combat Magic Mapa número 1 Y... Random vs Random Así que... Eso señores Vamos a ver Que es lo que va a pasar Directamente acá En... En esta manquedad absoluta Llamada Starcraft 2 Y... Y... Fíjense... Platino vs Plato Osea Hay... Dos ligas de diferencia Prácticamente Y vamos a ir viendo Que es lo que obviamente También va opinando la gente Dentro del chat Vamos a ir también Dando ahí algunos Eh... También ustedes En consideración Muy bien señores Parte superior del mapa Lado izquierdo Año 0 Tenemos Representando a Zerg De Geek Alliance Él es Darth Julius Los... Creo que el volumen Del fuego se escucha Un poco bajo Por alguna razón Se me escucha Un poco bajo Bueno Cualquier cosa Me lo hacen saber Dentro del... Ah no Se escucha relativamente bien El drag Me subí mucho yo LOL Del otro lado el charco Señores y señores Representando a Plotos Como les dije anteriormente Random vs Random Tenemos aquí A... Combat Magic Vamos a ver Que lo que pasa en esta... En este matchup Zerg vs Plotos En año 0 Que es un mapa relativamente Cómodo para Zerg Hasta el momento De la tercera Llega un momento en el cual Cuando quiera tomar su cuarta O lo hace aquí O inclusive lo puede hacer acá arriba Así que Ya depende ahí Del gusto del jugador Pero obviamente por cercanía Y por conexión de Krik Más fácil Conectar esta Que es tirar el Kript A prácticamente 3 cuartos del mapa Y empezar a conectar Personas de acá Por parte de Combat Magic Va directamente con Portal Así que No va a ser un poco De agresión Menos no tempranamente Posiblemente esperar La adepta Y ese tipo de cosas Y por parte de Eh... Darjulus Tirándose esta acción Lanza la pool Lanza el gas Y recordarle a todos Señores y señores De todas las cosas Oh my god Forja Ojo Ojo que vi La forja acá Oh No te puedo creer Si no está preparado Oh dios mio Julius Espero que por favor Hayas visto ese asunto No la ha visto No la ha visto La forja Ya está prácticamente Por terminar Así que le puede colar Un cañón Y de momento No va a haber defensa Porque la pool está Eh... Al menos Para el billorder del ser Está atrasada Que tenemos que transición acá Directamente hacia el núcleo de cibernético Por parte del jugador Roto solamente Un gas Y... Ya está empezando a colocarle directamente Los cañones Tres cañones Oh my god ¿Qué es lo que vas a hacer Julius? Veamos tu cámara Please Veamos tu cámara Está viendo directamente ahí La cantidad de cañones Oh my god Empieza a caer directamente Los muchachos Vamos a ver que es lo que pasa Que es lo que van a poder hacer Los muchachos De momento Muy tarde ¿Por qué? Porque estos cañones Están por terminarse Estos dos cañones Están prácticamente Por finalizar De hecho Están prácticamente Finalizando Oh... No te puedo creer Papá Aquí va a quedar Acá No te puedo creer Directamente Tomas todos sus Todos sus trabajadores ¿Y qué es lo que vas a hacer Con sus trabajadores Las Julius? Porque los mandó directamente Lo que es parte del mapa Entonces no está obteniendo Estos suficientes requisitos De esta base Lamentablemente Va a caer Y ahora también Un servo también A ayudar acá Al tema Mientras tanto La parte de Compatmoney Está empezando ya A colocar su expansión Transición hacia El Wargate Y Un Stalker Adicional De momento Pero Esto fue un daño bastante terrible Para el jugador Cerco Porque él jugó Con intención macro Y Mientras tanto Colocando Una base natural Por esta parte de acá Tiene un grupo de trabajadores Que aquí no están haciendo absolutamente nada Claro Tampoco pueden minar Porque si minan Pasan por acá Porque esta es la base Que está completamente operativa Y No sería suficiente No sería como lo óptimo Mientras tanto Al serlo de ahí Comprando el tiempo suficiente Para que el Pylon se complete Señoras y señores Vamos a ver Qué es lo que va a salir de aquí ¿Otro cañón? ¿O una batería de escudo? ¿Otro cañón? ¿O una batería? ¿Una batería? Hoy no te puedo creer Una Ya es una Intentar hacer Qué es lo que pueda Viene también la reina Viene también la reina La reina tiene un poquito de daño a distancia Así que puede hacer algo lo suficiente Jala también algunos cuantos muchachos Para intentar defender la reina Y Oh my god Cuidado con ese celo Que está muy bajo de vida No canceló Ojo No canceló Una de las baterías de escudo Pero aún así Ya está llegando directamente El Stalker Hay muy poquito celo Para intentar Apoyar esto No hay nada de mineo Por esta parte de acá Y estos trabajadores Que no están haciendo absolutamente nada No están minando absolutamente nada En estos momentos Y señores Se le puede ir la partida Aquí al jugador Se le puede ir la partida Va a caer la reina No tiene defensas Y Una agresión bastante interesante La de Combat Magic Haciendo las 3 posiciones 2 Stalker adicionales Junto con el que tiene Sería un total de 3 Unas cuantas baterías adicionales Unas cuantas también cañones Pero Pero No tiene ejército No tiene ejército de artículos Yo creo que esto Lo mejor sería que Diera LG Señores Diera LG GG No le queda otra alternativa Porque no tiene ejército Como para poder defender Ni siquiera estos simples Stalkers Y aún así aunque lo tuvieron Las baterías de cubos Están relativamente cerca Así que los Stalkers Se pueden acercar Se pueden formar En filitas Y pueden hacer Recuperar sus vestidos Los Stalkers Que tenemos por acá Más de higuera Y cucarachas Que hay acá Absolutamente nada Fíjense Un Pylon alimentando Prácticamente 4 estructuras Bastante importantes Del jugador Así que Cuidado con estas Oh my god Le detecta directamente La base La detectó Lo peor de todo es que viene Ya saliendo una de las reinas Pero saliendo dos roches Adicionales Las dos roches vienen directamente De esta parte de acá Porque sabe que esta base Está completamente perdida En estos momentos Y bueno Vamos a ver que es lo que pasa Porque algunos trabajadores Intentan tomarse en alza Vamos muchachos Peguenle duro Duro y sin castigo Pero aún así No es suficiente Tiene que esperar Para poder ver si le puede hacer Un poquito más de daño Las roches salen Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver que es lo que pasa Pero no está pasando absolutamente nada Simplemente que el jugador Protoss está Competando su victoria Señores y señores Esto se ve bastante feo Esto se ve feísimo Para el replay Y Protoss OP Capita Protoss OP No hay suficientes trabajadores Como para poder hacer algún tipo de daño Cae la base principal Va a caer la pool Va a caer también esa reina Están empezando a caer Unos cuantos trabajadores También Y aparte de eso Oh my god Se alzan en En batalla Sale también unos routes Hay discusiones A ver si es que puede hacer algún tipo de daño Pero Tres trabajadores Contra 20 La producción de Stalker Por parte del jugador Protoss No para Y Lamentablemente Combat Magic Que esta base No la... ¿Cómo es esto? No la vino Mira la cantidad de trabajadores que tiene acá No ha usado a sus chronobus Eso es muy importante Los protoss tienen que aprender a usar a sus chronobus Y dejó una cantidad de estructura suficientemente buena Pero Lanza el GG Dark Julius Se retira Combat Magic 1 a 0 en este mejor De 5 señores Vamos a ver que es lo que pasa en la siguiente partida Vamos directamente para allá Lo que es la siguiente partida Bien señores Vamos a la partida número 2 Vamos a ver que es lo que pasa Quiero saber que es lo que pasa Porque Por una parte Ojo que Combat Magic Sorprendió mucho Es un plata versus un platino Y... Y jugó bastante bien Combat Magic Lo hizo bastante bien Bien señores Vamos entrando A la segunda partida De este mejor de 5 1 a 0 a favor de Combat Magic Parte superior del mapa Representando en este caso A protoss Tenemos aquí Al que jugó cerca la partida pasada Tenemos a Dark Julius Del otro lado del charco Señoras y señores Se dieron vuelta Las situaciones Se dieron vuelta Las cosas Con un 12 pull Combat Magic No te puedo creer Tenemos aquí The Geek Alliance El es Combat Magic Viene el guía Y hay que tratar Julius A intentar investigar Vamos a ver que es lo que va a pasar Porque Por parte de esto Ah no Tira directamente Un portal Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ver que es lo que resulta De esta situación Y bueno señores Si les está gustando la transmisión Denle un follow Denle un like Que eso ayuda bastante Vamos a ver que es lo que pasa En esta partida Vamos a ver lo que pasa también En este En este torneo interno De este clan Que me gusta bastante La actividad que tiene en ello Ojo que Ya la pull está completamente lista Vamos a ver si es que Julius La vio La vio La vio señoras y señores Así que Doble portal inmediatamente Y evitando dejar espacios Así que Vamos a ver que es lo que pasa Por parte del jugador Los protos Es suponer que va a venir inmediatamente Un celos por parte de esto Efectivamente Un celos El problema es que Aquí no quedó Muy bien cualiado Tendría que poner el núcleo de cibernética En esta parte de aquí Aquí tendría que dar yo le poner el núcleo de cibernética Dicho y hecho señoras y señores Doble portal Para iniciar A defender Más que nada La agresión que le va a plantear el jugador En este caso Eh Cer Que ya de momento Se vienen directamente Los trulurus Vamos a ver que es lo que pasa Tenemos un total de 4 Y Estos dos que se quedaron directamente En base solamente Salen 4 Pero saben que no van a poder entrar Aquí ya es muy difícil que logren entrar Así que señores Defensa Hecha Y derecha Pero mientras tanto Transicionando por parte de Combat Magic Hacia Nido de Bailings Oh my god Y Ojo que no tiene puertas de expansión Así que posiblemente sea Uno link Hecho y derecho Vamos a ver que es lo que pasa con ese celos A ver que es lo que intenta hacer Se mete directamente No Como que quiere salir Pero que sale y que no sale Quédate tranquilo Quédate Ahí Simplemente tranquilito Papu Una batería de cubos Para intentar ayudar a complementar esta situación Mientras tanto Por parte de Darjulios en su base Minando Solamente de un cast de momento Y Eh A diferencia Fíjense A diferencia de Combat Magic Con Proto Se nota que Darjulios obviamente es su raza principal Porque esta a gastar Julios y prologue Oh my god Oh por dios No se si que Oh my god Pues si se mete la adepta La adepta lo vio La adepta Lo ha visto Señores Esto se va a poner feo Porque son mucha cantidad De veis Vamos a ver que lo que está pasando Oh No te puedo creer Oh my god Pero aun así Dando el tiempo suficiente Como para intentar Que entre los salinos Vamos a ver que lo que pasa Vamos a ver que es lo que pasa Porque estos salinos Oh dios mio Vienen directamente los muchachos A intentar defender Vamos a ver que lo que está pasando En esta situación Porque mientras tanto la adepta Intentando hacer un poquito de scout Que es lo que ha visto esa adepta No se si es que vio la base natural Ha visto ese Chequeo la base natural No Osea esta fue la visión de antes No se si es que la Habra comprobado Pero de momento sigue saliendo Osea ni sigue llegando la tropa Bastante gigante Hay un Sentry también preparado Y señores Esto Huele feo para el jugador cerca Porque se la esta jugando mucho una base Y miren la cantidad de Veilings Que vienen ya directamente Va a intentar explotar contra Estos celos que están aquí Bien posicionados Pero hay un Sentry Ojo que hay un Sentry Ojo que hay un Sentry Y el Sentry Muy buen Muy buen campo de fuerza Por parte del Sentry Vamos a ver que es lo que logra hacer Porque va a dejar aquí La puerta bastante abierta Oh my god No te puedo creer Va a caer uno de los portales Aún así no va a ser suficiente Como para poder entrar Pero Siguen Saliendo Veilings Siguen saliendo Veilings Siguen saliendo Veilings Vamos a ver que es lo que pasa De momento Siguen llegando refuerzos Siguen manteniendo las inyecciones Pero Miras a la reina Tenía muchísima energía Pareciera que no Inyecto en bastante tiempo Y bueno Vamos a ver que es lo que Está pasando Porque si No te puedo creer Que intenten hacer ahí Un daño Bastante correcto Pero No es suficiente Muy buen campo de fuerza Por parte del Sentry Ese Sentry se ha apagado Literalmente se ha apagado Se sentry Ponen la expansión Por parte del jugador Protoss Mientras tanto Unos cuantos Points adicionales Pero Combat Esto Yo lo veo bastante feo Portoeconomía Yo lo veo bastante feo Porque viene la transición Hacia instalación robótica Cosa que este Overlord Vio también Estos dos portales Pero lo que lo he visto Es esta forja Así que posiblemente Esa forja sea mejor Más un ataque posiblemente Le faltaría así Por parte de Arjulius Acá Ehhh Le faltaría el Twilight Para sacar la mejora de la carga La carga está muy Muy fuerte Con cualquier tipo de cosas Mientras tanto vienen ya saliendo Con unas cuantas deftas adicionales Vamos a ver que es lo que pasa Porque los Bailin andan cerquita Andan rondando Andan rondando Pero hay mucha Mucha batería de escudo Son muchos Bailin Uuuuuh No te No te puedo creer No Pero por qué Pero por qué estás saliendo Defiende directamente Tu rango Oh my god La Sentry La Sentry que tiene ahí Tiene que decir Señora sí señores No le dio Lo suficiente Daryu Defendió Y lamentablemente Combat Magic No le funcionó La jugada Que señores Vamos con la partida Número 3 De este mejor de 5 1 a 1 Se encuentra el marcador De momento Muchísimas gracias a los que estamos ¿Cómo estamos? Versmouth Bienvenido papu Estamos castigando lo que es La Geek Alliance League Que es un torneo Que se hace acá Precisamente en la región Noamericana De parte de un clan Que se llama Geek Alliance Eh La mayoría de ellos Son jugadores relativamente De ligas bajas Y bueno Se puede notar Esto ya señores y señores 1 a 1 En este mejor de 5 Dark Juvios vs. Combat Magic Y bueno Representando precisamente A Geek Alliance Tenemos aquí Color rojito Zerg El es Dark Juvios Del otro lado El charco señores Sí señores Representando a Protoss en color verde Verde Con un verde Un poquito más Calypso pareciera Tenemos De Protoss Geek Alliance El es Combat Magic Y Ojo que Ya se andaba A ver En la primera partida En la cual Dark Juvios salió Como ser Combat Magic Le hizo un Cannon Rush Y bueno Ya sabemos como termina la historia Las personas que lo habran visto Bueno Después pueden ver el video de esto Voy a dejarlo público para que Lo puedan Ver En mayor dificultad Y mientras tanto Ya por parte de Dark Juvios Empieza a colocar su expansión No he dicho y he hecho No Es así Que pone un pylon Y por parte del jugador Drogos Haciendo la transición Hacia Un cualidad primero Antes de la expansión Cosa que Se está colocando Se está retrasando la expansión Deberías de tenerlo consciente Oh my god Cuidado que la sonda puede caer La sonda puede caer Le hace el truco ahí Del gas Le robo a uno de los gases Y mientras tanto Vamos a ver que lo que va Vamos a ver Como va a reaccionar aquí Dark Juvios Vamos a ver que es lo que intenta hacer Pero si necesita mandar 3 Inmediatamente el gas Mientras tanto Por parte del jugador Proto Con la cantidad Su núcleo así Vamos a ver si Que pone su expansión No, segundo portal Va a ser una agresión Esto posiblemente sea una agresión Pero No tiene los gases Ojo Que combat maíz Se está quedando dormido Se le cayó la liga Yo pensé que era platino Vuelve nuevamente a plata Se le cayó la liga No ha puesto No ha puesto los gases No va a haber guardar Y está como A ver Veamos Que está haciendo Veamos que está haciendo Gracias A ver Por hacer por acá Empieza directamente a colocar los gases Empieza también a descautear Con la sonda Vamos a ver que es lo que pasa Esa Bebe esta Entertainment de nuestro Lulus Pero aún así Logra matarle la sonda Y esa sonda Lamentablemente No logra cortar la historia Pero si Hablando de Sterlings Van directamente a la base Viene un Zelo También para intentar defender Por esta razón Que yo les decía No está juntando gas O sea Construyó los extractores Pero No está juntando gas De momento Entonces se ve forzado A sacar precisamente Este tipo de cosas Zelo Saludos a todas las personas Que estén viendo directamente El stream Muchísimas gracias Por pasarse por acá Estamos directamente En esta serie Mejor de 5 Pasa uno de los Zerlings Hablando de Saludos Saludos también Por parte de este Lulú Que le están dando Precisamente no consejos Oh my god Detectado Y eliminado El asunto Zer Mientras tanto La reina aquí dando Precisamente no consejos A este pobre Asimilador Mientras tanto ya se empezan A acercar unos cuantos Zerlings Pero ve que no Es factible entrar Todas sus cosas Se retira A llorar a una esquina Nido de Zerlings Y la expansión ¿Dónde fue que la puso? La pone directamente Por la parte posterior Tiene que matar a estos pilones Tiene que matar a estos pilones Posiblemente con algunos Dos Zerlings Por pilón Podría matarle ¿Por qué? Porque tengan en cuenta Que esto también Lo que forma Es precisamente esto De que Ve la visión Entonces claro Va a ver la visión Al menos de acá De la base natural Que es lo que está saliendo Mientras tanto ya no lo cuento hacer Ni intentar darle precisamente Los consejos a ese pailón Pailón que de momento Viene Siendo bastante útil Para Combat Magic Y Combat Magic Que no ha puesto su expansión De momento Van dos Adeptas De Camino A ver que es lo que está pasando Cuáles son Los problemas que tiene el jugador Sermenta tanto Se viene acercando Unos cuantos Para intentar darle gas Directamente a esta Adepta Oh my god No va a ser suficiente Tiene que echar un poquito para atrás Tiene que esperar a la otra Adepta Vamos a ver que es lo que está pasando Oh No te creo Cae una de las Adeptas La ascendiente Pareciera que está en la misma situación Pero no, no va a ser así Va a lograr defender La Adepta Puede seguir su camino Y Estos Zerlings que van Simplemente de casería A los pilones Y Oh Oh my god Roaches 5 Roaches 5 Roaches Mas en producción Vamos a ver que lo que pasa También con los Zerlings Podría hacer un link de Roaches Con Zerlings A dos fácil Es un timing put Que tiene Precisamente Zer Que lo puede hacer Prácticamente los 3 minutos y medio De partida Mientras tarde ahí Algunas cuantas Adeptas Dando un poquito Precisamente Si no hay consejos Van a tener que acercarse La Roaches Pero si se acerca la Roaches Va a detectarla Oh my god Ya viene aquí una de las Roaches Sabe lo que está pasando Y dice Oh papá Vámonos de acá Porque esto no nos conviene Y mientras tanto acá Que es lo que hay Unos cuantos Stalkers Y No hay transición tecnológica Ojo Hay solamente dos portales Hay un Zerling que está allí Como que Bueno Bueno A mi me vale El Zerling no me ataca Nadie me ataca Yo Me contento Simplemente con Observar Pero en el momento Zerling no está viendo absolutamente nada Y ojo Que por parte de De Combat Magic Lo que está haciendo Con este Colocar estas conceptas Prácticamente cavando su tumba ¿Dónde fue que viene la Roaches? Acá están las Roaches Si estas Roaches por ejemplo Estuvieran Yéndose directamente A atacar en estos momentos Posiblemente la partida Se hubiera acabado Por la cantidad de Stalkers Que tiene Y de De Celots Que le van a ayudar A ataquear durante un tiempo No lo hubiera Rentabilizado No lo hubiera Rentabilizado A ese tipo de situación Mientras tanto Ya completando Dos baterías de escudo Así que con esto Por lo menos puede durar Durante un pequeño tiempo acá El problema Y lo que no me gusta Es Eh Como están posicionadas Su Su estructura Es como lo único Que no me gusta Pero bueno Son pequeños detalles Por parte del jugador Ser ya empezando A tirar una cuarta cantidad De trabajadores adicionales Y Ay no te creo No te creo Y por esa razón Oh my god Por esa razón Estar a este dolor aquí Tiene la visión suficiente Creo que no alcanza Tiene que correrlo un poquito Más acá Para poder Y meter bien El gusano Porque viene directamente Una forja Una robot Doble robótica Junto con una forja Y Precisamente Tiene que moverlo Un poquito más hacia acá Porque ya viene entrando Directamente el gusanito Vamos a ver si es que lo detecta Que es lo que está pasando Por parte del jugador O sea Le apareció la alerta Pero no lo está tomando En consideración Vamos a ver que es lo que va a pasar Ya está Juntando el mind La suficiente para poder sacar Un Un Inmortal Viene mientras tanto El sonido fue como que What? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Directamente en la parte posterior Vamos a ver que es lo que intenta hacer esta reina Con estas cuantas cucarachas Y estos ravagers Mientras tanto dándole el escudo guardián Para que obviamente pueda defender un poquito mejor Y señores Esto se está empezando a poner bastante feo Porque ya vienen más roches Para intentar defender Vamos a ver que es lo que pasa O va a llegar a transposiciones directamente en la base Pero yo se los dije Muy poca cantidad de mortales Y vienen absolutamente todo a defender Está esperando que salga el inmortal Vamos a ver que es lo que pasa Que si sale ese inmortal Eh Lo puede ayudar a defender bastante bien Pero aún así Es muy poco Oh my god El inmortal Atacando inmediatamente a la reina Vamos a ver que es lo que pasa Porque viene también Serlings Oh dios mio Pobre inmortal Lo rodearon Le hicieron Sanguchito Defende Intenta defender acá Dentro del rango de la batería De escudo Pero no va a ser suficiente La cantidad de unidades que tiene Tanto en la base principal Como en la natural Es lo suficiente Como para darle gas a este autoestalker A pesar de que hay en batería de escudo Y señores No hay transición tecnológica ¿Por qué? Porque le mató precisamente La robótica de esta roche Que están Mirándose a la cara Dicen Bueno Ya ganamos GG señores 2 a 1 A favor de Darth Julius En fin señores Cuéntenme de su día ¿Qué han hecho de bueno? ¿Qué han? ¿Qué cuentan de bueno? Yo ando acá por si acaso Yo ando acá en la región europea Pero enviaron estas repeticiones Y dije ok Antes de empezar a jugar Antes de empezar a hacer Algunas cosas dentro de Starcraft Me voy a dedicar al tema de las repeticiones Para Para tener directamente esta Este asunto completamente listo Y recordarle a la gente que Que si les interesa el contenido Al menos si les interesa el contenido Que obviamente yo les ofrezco Que es varios juegos Pueden darle follow Si les gusta obviamente el trabajo Denle follow No cuesta absolutamente nada Es gratis Ya se se enteran cuando uno está haciendo stream Bien señores Cuarta partida De este mejor de 5 Vamos a ver que es lo que pasa En esta cuarta partida Y ese gusanito por parte de Dark Julius Que hizo Un daño pero Mucho más que importante Bien señores Nuevamente con Zerg Ustedes lo vieron En cargar la partida Random vs Random Tenemos jugando En el color rojo De Geek Alliance El es Dark Julius Que por cierto se encuentra 2 a 1 En este mejor de 5 Del otro lado del charco Señores Tenemos representado también A Zerg En color verde De Geek Alliance El es Combat Magic Vamos a ver que es lo que pasa en este Zerg vs Zerg Habíamos visto Zerg vs Protoss Proto vs Zerg Nuevamente Zerg vs Protoss Y ahora Zerg vs Zerg Así que Ha sido bastante Inclinado a Zerg y Protoss El hecho del Del juego el día de hoy Y vamos a ver que es lo que pasa Porque por parte de Oh my god Oh my god Esto tal vez es un 14 pool Posiblemente Solamente 2 trabajadores en el gas Y vamos a ver que lo que intenta hacer con este trabajador Porque si pone la expansión No va a tener el mineral Para poder colocar O sacar mejor dicho Los Cerny Para poder hacer la agresión Dicho y hecho Esto simplemente es defensiva Esta pool es simplemente de origen defensivo Mientras tanto por parte del jugador Darth Julius Manda ya directamente Los cuantos trabajadores Al gas Que son los que están morfeando Y Bueno Para que ustedes se vayan dando Una pequeña idea Se nota que Darth Julius es Protoss Porque miren donde esta el punto de rally No directamente los minerales El sabe que puede tomar Trabajadores Y los manda directamente para allá Pero no Lo están morfeando Y lo está mandando precisamente para esa zona Así que Se nota Se nota de repente la La raza con la cual uno es Mientras tanto esta Esta hatchery que estuvo un poco más a tiempo Estuvo más en timing La verdad la cosa estuvo más en timing Y por parte de Eh Combat Magic Dándole la mejora a los De la aslita A los Servings Para ver Para que obviamente puedan correr Lo más rápido posible Así que Posiblemente esto sea Ah Oh my god Madre yera cucarachas Pero para quien esta dando la mejor a los Servings Entonces Si no va a sacar Servings Interesante 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 lo que esta metiendo aquí Combat Magic Vamos a ver que es lo que pasa con este aula Porque va a empezar a meterse dentro de la base Y detectar absolutamente todo lo que esta pasando Se mete hasta la cocina Se mete hasta la cocina No hay reina de momento La reina ya esta por salir Y oh Se lo vio Se lo vio Se lo vio Nido de Veilings Y obviamente se lo Cliqueo Así que más o menos ya sabe como va el asunto Uno valor menos Pero por lo menos tiene Un poco de visión Eh Referente a ello Y recuerden que por parte de Combat Magic esta produciendo Rauches Tiene pocos trabajadores de acá La idea Eh Obviamente es que Combat Magic Ve después la La retransmision de este video La idea es que en este caso Para tu producir una buena cantidad de Rauches Eh Primero unos cuantos Servings Si es que lo va a hacer a dos bases Primero unos cuantos Servings Para poder mantener un poco de control de mapa Para vigilar lo que es la tercera Eh Y el timing donde te van a atacar Preferentemente se deja un Serving aquí Porque es por donde avanzan estas dos unidades Siempre Es por donde avanzan Por acá más que nada Y en su defecto dejar un Un Serving aquí patruyendo Entonces ya con eso sabes Ok ya me vienen a atacar Por lo menos ya te mentalizas Y después el resto obviamente es darle foco Porque fíjense ahora Eh Tiene bastante supply de 38 de 52 Pero No tiene el mineral suficiente Para seguir produciendo una buena cantidad de De Rauches Miren la cantidad de larvas que hay acá Mira tres Rauches más adicionales Acá también tiene buena cantidad de larvas Así que Vamos a ver que es lo que pasa Pero de preferencia Si es que van a jugar con Zed Y van a hacer un push De dos bases con jugarachas Tal vez unos 8 9 trabajadores acá Y dos aproximadamente Dos o tres inclusive también Hablando de puches señoras y señores Se ven a los Trolls Vamos a ver que es lo que pasa Porque estas Rauches fueron completamente detectadas Vamos a ver que es lo que pasa Si lo están metiendo a la base principal Oh Se van a meter a la principal Dicho y hecho señoras y señores Deja unos cuantos Zed Pero simplemente como carnada Vamos a ver que es lo que pasa La reina que va a intentar también batallar Vamos a ver que es lo que Lo logran hacer algunos cuantos Zanganos No Simplemente intentan correr por su vida Se devuelven a Rauches para intentar Darle precisamente gas a esto Y Ojo que ahora no está minando gas Si bien esto tiene un banco bastante grande Pero no está minando gas Por lo cual Cualquier tipo de mejora que haga Eh Se le va a ver perjudicado precisamente En su banco de Gas Mientras tanto por acá llega una Rauch Toda valiente Toda eh Temeraria Y ojo que aquí colocando unas espinas Obviamente esto lo vio Combat Magic lo vio esto Y llegó hasta un trabajador Lol Llegó hasta un trabajador Bueno Saldos finales Vamos a ver que es lo que pasó Mató 6 trabajadores Por 18 Zerlings Una reina y una Rauch No fue un buen intercambio para dar Yurus Esa es la verdad de las cosas La idea es que al menos con ese Rompay tan grande de Zerling Que mató Osea que Que murió primero que nada Y que obviamente terminó muriendo Podría haber dejado un grupito Aquí Y otro grupito acá Entonces hubiera estado Atacando por otras zonas completamente simultáneas Como estamos en humor Papu Eh A ver El error que tenía mi Starcraft Como me recomendó formatear el PC Posiblemente si A lo mejor puede que El problema que tenía Tendría que haber sido Obviamente con el tema del disco duro Posiblemente sea eso Mientras tanto ya por parte De lo que es La Geek Alliance La transición hacia una tercera base Por parte de Dar Yurus Que aún un poquito más confiado Por el daño que hizo Al menos Nerdy Game Y obviamente que no estaba minando gas Combat Magic Así que obviamente Esos roches que producieron No van a ser suficientes Mientras tanto Un pequeño grupo de Zerling Que se da cuenta de la situación Sabe lo que está directamente Por esta parte de acá Manda un grupo Gigantesco de roches Prácticamente manda todo Para intentar defender Y Oh My God Le está viendo ahí Con el Overlord Le está viendo Obviamente las intenciones ocultas Cuidado que esa Esa hatchery quedó Pero A un soplido A un soplido Uy no te puedo creer Y se la va a matar Y se la va a matar Se la va a matar Uy no te puedo creer Se la mató Uy Las mejores roches de la historia Pero la verdad es que Ya se matan directamente Con el ejército Principal fuerte de Dar Yurus Esas roches van a ser Lamentablemente Sacrificadas por el enjambre No pareciera que haya Un punto de retorno En esta situación Mientras tanto Combat Magic tiró su tercera base Pero Fíjense que no está produciendo Absolutamente nada O sea Tiene estas roches Miren el banco que tiene Y no tiene Bueno ya de hecho Vienen nueve roches Más en producción Estas espinas Deberían estar un poquito más adelante Porque si le gana este terreno Si le gana este terreno Va a tener que defender Prácticamente con niñas y con dientes E inclusive sacaron unos cuantos rovayers Sería como la mejor de las alternativas Mientras tanto Nuevamente un obrero aquí Dando apoyo emocional Ese obrero ahí Todo macho Dando apoyo emocional No hay nada de ejército Porque ya se empiezan a acercar A lo que es la zona de combate Y yo les dije Si estas espinas Estuvieran un poco más adelante Este ejército Junto con las roches Que tienen No por qué Vamos a hacer así Vamos a ver lo que va a pasar Le mata directamente al rovayers Sí Fuerzas echarse un poquito más para atrás Vamos a ver que es lo que va a pasar No va a estar esperando simplemente Inclusive hasta el trabajador Viene acá Todos apoyan Absolutamente Todos y el trabajador Entre medio de todos los roches Y todos los rovayers Un total de 4 roches Buena cantidad de roches 100 de suministros Contra 61 43 trabajadores Contra solamente 28 Y ojo que Uy dios mio Muy buenas billes Pero aun así va a batallar Tiene que batallar en esta zona Aquí Eso Donde están precisamente las espinas Vamos a ver lo que pasa Porque Oh my god Va a empezar a matar roches Como condenado Hasta el trabajador Mira ahí Apoya emocionalmente a sus Camaradas Vamos señores Vamos Vamos que pueden Vamos que pueden Caen directamente a las dos espinas Lamentablemente Combat Mike Esto se está viendo Muy Feo para la foto Señores y señores Va a caer el último rovayers Vienen los 4 salen Intentar Hacer un poquito de ayuda Pero no va a ser suficiente Porque la cantidad de roches Que hay acá Es bastante Y esto se está empezando a poner feo Ojalá directamente a los muchachos Para ver que es lo que puede hacer Vamos a ver que es lo que pasa Porque de momento No ha caído ningún trabajador Pero no Hay ser suficiente Para poder matar Todas estas rochas Más roche en producción 8 masas adicionales Hasta los ovelors Llegaron a mirar acá Todos llegan a participar acá Todos Absolutamente todos Por parte de Dark Julius Ya tiene su cuarta base No, su tercera Corrijo Tercera base Pensé que había puesto la tercera por acá No Y ya la mejora De la reconstrucción Leal Viene ya prácticamente Finalizando Por parte de Dark Julius Y miren La diferencia sobre esto O sea, casi 50 de supline De diferencia Bueno, los 4 salen Pero lamentablemente Se chocan contra una pared Llamada roches Y no salió muy Muy a costa Aún así Dark Julius sigue enviando a sus ovelors En una muy mala posición O sea, si hubieran Ravagers Le mataría a esto Si hubieran Ravagers Le mataría a esto Y Y lo dejaría bastante Abajo Y por cierto Seno amor Gracias Felicidades Papu Por ser Ya platino 1 Muchas felicidades Güera coche ¿Qué está ahí colocando? Hey ¿Por qué escriban con mayúscula? No escriban con mayúscula No escriban con mayúscula Porque el bot es muy ¿Cómo que se llama tú? Es muy antipático Y por alguna razón Por más que yo le digo El tema de las mayúsculas Da igual No, aún así Lo que sigue considerando como una falta Y lo expulsa como 5 minutos Así que Evitenlo Oh my god Mira, aquí prácticamente Se va a acabar la pared Mira la diferencia de supline 129 contra 57 Y si bien se está colocando muchas espinas Pero Insisto, o sea A esta tercera base Falta una reina Acá la reina Falta por inyectar Y acá la reina O sea, viene la mejor arma 1-1 Pero está sacando Serling Y Serling contra esto Oh my god Mira esa cantidad de bailing Pau Mira esa masa de bailing Lo peor de todo es que no tiene rabai Y el peor de parte de la ayuda Si lo tiene pero no lo está usando Oh my god La cantidad de espinas que hay es bastante Aún así puede defender bastante bien Pero ¿Qué va a pasar cuando esos bailes detonen? Ohhhh Precisamente contra eso Leve un bailing pegó muy bien acá dentro de las vouchers Y no está usando Insisto No está usando las bailes Y ya con esto Prácticamente podría ganar la partida De hecho Porque no tienen medidas suficientes Bien 16 salen más en producción Tiene que decir Señoras y señores Y esto Se lo lleva Darth Julius 3-1 No No Si ya te ves vanidad Así que no te preocupes Muy bien señores 3-1 Por parte de De Darth Julius En esta siguiente fase de grupo Vamos a ver después como Voy a pedir obviamente información sobre Como estaría quedando la tabla de resultados De la Geek Alliance League Para Irles informando Porque ya después Tengo entendido que los dos mejores De cada grupo Avanzan a la siguiente ronda Y ahí ya sienten El Duelo Muerte En un mejor de 5 Y ver quién va a ser el siguiente campeón De la temporada pasada O sea la temporada actual Porque la pasada Fue precisamente una persona Que yo ayudé con unos billorders Fargo Fargo Ganó la temporada pasada Así que Eso señores Bueno voy a estar cortando Un pequeño momentito el stream Simplemente para cambiarle el nombre Y yo creo que ya ahí con eso Me voy a lanzar directamente al ladder Pero mientras tanto Mientras hacen la espera Creo que estaba Shelby jugando Este juego de moda Es que te falta como Cierra el camino Mira esos APM No si los APM son Son pequeños Son pequeñitos los APM O sea Por ejemplo Si los comparas conmigo Claramente son pequeñisimos Bueno o sea No es mucho Mira yo estuve jugando una partida con Terran Hace cuánto tiempo atrás Perdón Unas 7 horas atrás Mira 7 horas atrás Y yo con Terran tengo Más APM que Que juntando a estas dos personas Pero O sea A ver El APM Lo que les sirve a ustedes Es para Acordar su tiempo de reacción Verlo desde ese punto de vista Y como Como precisamente dice Xenover Es que Te falta jugar como Cierra Cierra es Prácticamente La piedra a tope Hoy en día Es un jugador Que está prácticamente Muy sobre el nivel De cualquier otra persona O sea Imagínate El año pasado lo ganó todo Así que Son Son detalles Obviamente son detalles Que van pasando en el juego Muy bien señores Corto el stream Los dejo un momento con Shelby Para que vayan a ver Como la manquea Shelby Porque Shelby tengo entendido Que andaba jugando Esto de Apex Legends Creo que se llama Ah no De hecho miren Ya corto el stream Así que Bueno Los vamos a dejar De parte de la compañía de Romsley Porque Romsley está Casteando un torneo Algo de torneo de azucre Por lo que estuve Poco así Poco y nada Viendo dentro de su stream Porque ya estuve viendo Más que el tema de la WSS Corto recién un momento Y vamos directamente A lo que tiene que ver ya El tema del ladder Dentro de StarCraft 2 Bueno señores Los dejo Un abrazo muy grande No se No se despeguen de la sintonía Los dejo con Romsley Para que Puedan ver Ahí a jugadores Como también La manquean En ese torneo Un abrazo muy grande Los estamos viendo Cuídense Bye bye